La Comisión Investigadora de los Abusos del Sename nos ha permitido conocer, discutir, confrontar visiones en relación a un gran flagelo que es el abuso de menores. Y en ese sentido han quedado en evidencia una serie de situaciones. Le hemos solicitado saber, por el máximo representante de la Iglesia Católica, cuáles son los protocolos, cuáles son los procedimientos, cuál es la forma de actuar de la Iglesia Católica en una serie de denuncias, de abusos que han habido dentro de la institución. Y me parece bien que Monseñor Esati haya entregado información. Particularmente le hemos pedido la información sobre una denuncia concreta en la ciudad de Valdivia, en la cual hubo abuso de menores y creo que no hubo la actuación adecuada por parte de la jerarquía. Él era el encargado de la congregación salesiana en el país. Es importante consignar y es importante saber cuál es la magnitud de la protección que muchas veces se le ha hecho a determinados abusadores en colegios, en establecimientos, donde creo que la Iglesia y la jerarquía de la Iglesia podría hacer mucho más para proteger a los menores.